¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish and this is our Meet the Socios series and here we are with Leslie. Hello Leslie, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien y muchas gracias por hacer la entrevista. Leslie, before we have a chat in Spanish, can you tell us a little bit about yourself? I think you've got an interesting situation. Yes, that is quite right. Well, I was born in the Philippines and I was raised in a multilingual environment, particularly English, Filipino and I do also have an Italian heritage with a strong Spanish cultural background. So I was in Hong Kong for six years where I married my husband, a British national. We were both international teachers and after six years we decided, right, we've had enough of the hyper life in Hong Kong. So we thought, why not move to Spain and anyway, I've got a really strong connection with the culture and the country itself. So that really. Okay. And how is life in Ibiza? Is it different to what you're used to? It's very different. Well, right now, because it's wintertime, it's the low season on the island. So it's really very calm, muy tranquilo, as they say here. And they have a, they have a slogan, sin prisa, sin prisa, no rush. So it is all very peaceful. It's a bit like a ghost town right now. So. Okay. Yeah. Okay. Um, and tell me, how did you, um, how did you come across Lightspeed Spanish originally? Well, when, when we moved to Ibiza and I was still waiting for my Spanish paperwork. So I thought, right, I better get going with my Spanish, um, language learning. And I thought, okay, so I enrolled myself at the, um, language school, the local one. And for six weeks, I was quite happy, but then I was beginning to get frustrated with my own learning. So I thought, I better add another dimension here. So I started looking up videos and different versions. And then I came across your video with Cynthia, and I was really impressed because it accessed my style of learning. Okay. Um, you know, the, the vis-a-vis of, of you analyzing it in English, and then Cynthia giving her take on, on the, on the language, like, oh, we don't say it that way. Yes. You can say it like that in English, but you know, so it, it gave me a good clue of how not to be awkward around the language. So it, it was really helpful. Okay. Excellent. Excellent. And how long have you been in socio now? I think two months now. Two months. Two months. Uh-huh. Yeah, yeah. And have you, have you managed to watch all of the lessons? Not really, not really, not really, but, and I'm trying to be good at it, but there were, there were nights when I actually just had your videos on, and it was a great way to learn, you know, while sleeping, I could still hear it there because I just wanted to have that intensive input, you know, of the language, and just hearing it like it's the radio, like it's music. Um, so that was really the strategy I was taking. Very good strategy. I like it. All right. So shall we talk a little bit in Spanish? Yeah. Venga, estoy. Venga, venga. Vale. Mira, unas, unas preguntas sencillas. Dinos, Leslie, ¿por qué quieres aprender español? ¿Por qué? Bueno, ok. Pues, lingüísticamente, está fuertemente en relación con mi país. Las Filipinas fue una colonia de España durante unos 350 años. Así. Y también creo que el idioma es muy interesante, hermosa y poética también. Es muy demostrativa, ¿no? ¿No? El lenguaje de cuerpo y también es como bailamos. Claro, sí, estoy de acuerdo, sí. A mí me encanta también. Ajá. 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 Ajá Sí, eso sí. ¿Qué más? Vale. Cuéntanos un poco de, en tu opinión, ¿cuál ha sido la cosa más difícil que has hecho durante tus estudios y la cosa más fácil? Ok, vale. Parte más difícil, bueno, primero, para poner las palabras en orden en correcta forma. Como, bueno, gramática. La estructura de una frase, ¿no? Sí, la estructura. Y también mantener regular el tiempo para practicar. Cuando no practico, como observé, mi gramática y confianza también disminuyen en calidad. Porque en mi trabajo, todos los días, ay, madre mía, estoy con hablantes nativos de inglés. Ah, vale. Vale. En internacional educación. Ah, profesoras, ¿vale? Sí. Ah, ¿qué más? Difícil, difícil. Ah, bueno, creo que tengo que hacer más amigos locales para desarrollar natural sentimiento, ¿no? Sí. Ah, sí. Para usar el idioma. Pero, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español en total? Ah, intensivo seis semanas con clase de conversación. Pero, ¿solamente en seis semanas hablas así? ¿Con seis semanas de estudiar español? Sí, en el Instituto de Idioma de Ibiza. Aquí. Aquí. Sí, seis semanas. Todos los días. Cuatro horas cada día. Y después cuatro horas, clase de conversación. Así. Todos los días. Y después seis semanas, yo empecé mi trabajo. Sí, ajá, ajá. Vale. Entonces, llevas muy poco tiempo aprendiendo español, ¿no? Entonces, hablas muy bien, ¿no? Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Hablas muy bien, ¿eh? Sí. Estamos hablando de semanas, ¿no? No de años o algo así, ¿no? ¿Y la cosa más fácil para ti? Para mí más fácil es escuchar, leer, porque esas dos cosas me dan tiempo para pensar, para analizar. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Sí. Como que sí. Sí. Y también, creo que mi relación con el idioma. Porque mi cultura. Sí. Sí, sí, sí. Creo que. Vale. Pues, muy bien. Hablas muy bien, Leslie. Leslie, te explicas bien. He entendido todo. Entonces, excelente. Has hecho un trabajo fenomenal con tu español. En tan poco tiempo, sí. Bueno, gracias a ti también, porque sus videos, ¿no? Pues, me alegro, me alegro, me alegro. Ha sido muy útil. Prometido. Ha sido muy útil. Sí. Bueno. Sí. Sí. Pues, coming de un profesor, me alegro, me alegro, me alegro. La idea es que digamos, que se puede mencionar con tantas recursos. que puedas empezar con escuchar y luego y luego leer aloud para que puedas escucharte. Creo que eso es muy importante. Y es bueno de aceptar que incluso si eres un adulto aprendiendo como un niño, es bueno de aceptar eso porque, de nuevo, es una nueva lengua y efectivamente eres en tus años. Sí, así como un niño. Si eres un adulto, eres un niño como una persona, excelente, gran conseqüence, y tengo que decir que tu lenguaje, tu lenguaje es muy buen también, muy imprescindible, eres un lenguaje imprescindible. Gracias muy bien. Ok, bueno, leslie, gracias muy a lo que cuida esta entrevista y vamos a poder hacer esto post it so that the other members can can meet you and everybody else's it goes out to everybody in there in the uh light speed spanish world that uh subscribers okay and we hope to see you soon we'll talk again and thank you very much for your time likewise and i'll i'll hope i hope that it'll be an encouraging video without a doubt without a doubt maybe maybe the fact that you spent so little time learning and your spanish is so good people might go oh no i'm gonna give up now leslie's so much better than me yeah just just um go intensive yeah absolutely yeah okay then all right leslie well you enjoy the rest of your evening thank you very much for taking the time bye-bye hasta luego adios you you